Amigos, ya no sé si me escucharon o no me escucharon en el video anterior del caso de Linda, del que ayer la llevé a que le checaran no que le checaran el ojo, nomás quería que me vendieran unas gotas y uno de los veterinarios que visité, porque visité varios y no encontré las gotas quería que le trajera a la perra para consultarla para poder decirme después que la tenía que operar porque no me quería vender las gotas, porque según él con las gotas no se le quitaba, que él en su carrera, en su larga carrera sabía que no se le quitaban con esas gotas a los perros la bolita y si vemos ahorita, ahorita la observamos a Linda, ya no la tiene perdón, cambiando de tema, cada vez que veo una caja así me acuerdo de los perritos, así tiraron a Víctor Albert, así tiraron a los gatitos así tiraron a Bella y a su hermano también y cada vez que veo una cajita así en la calle o algo así me trae malos recuerdos y muchas veces las reviso porque a veces pueden traer animalitos y bueno, volviendo al tema de Linda miren como verán, Linda ven como verán su ojito ya está bien ya no tienen la bolita roja y es que yo conozco bien a mi perro amigos yo sé que a ella se le quita con unas gotas e incluso les dije, le puse una que se llama Nacilofteno que es de humano, que son nafasolina la nafasolina es un vasoconstrictor y ayuda a que las venitas de los ojos cuando trae los ojos rojos, las venitas son venitas que están así inflamaditas entonces el vasoconstrictor hace que se que se hagan chiquitas las venitas y eso a ella le ayuda a la abuelita le dije al doctor que a veces, al doctor Luis que a veces le funcionaba eso entonces me dijo, bueno, ponle aunque me dijo el doctor, pues yo no sabía que eso funcionaba pero yo cuando no he tenido gotas pues le he puesto de esas que son de humano que también me las han recetado para el perro pero en otras ocasiones y si le funcionaba entonces me dijo el doctor, pónselas ahí está la prueba de que si funcionan ahí está la prueba de que unas gotas si quitan la abuelita no necesariamente la tienes que operar muchos me comentaron aquí a que sus perros los operaron y quedaron muy bien yo sé, la cirugía es sencilla no es una cirugía muy invasiva creo que lo que hacen es acomodar esa glándula la vuelven a acomodar adentro y cosen y ya se queda para siempre adentro la abuelita y quedan bien buenos días pero pero yo no quiero operar a Linda porque si no es grave amigos porque el doctor me la quería operar súbete Benji a fuerza si la perra está bien o sea le sale de vez en cuando si es cierto amigos lo que me dijeron muchos cuando hace esfuerzo cuando ladra muy fuerte cuando hace alguna cosa así extrema o cuando le pongo la correa en el cuello y cuando ella se estira le salen ese tipo de bolitas entonces no era necesario operarla y ahí está la prueba de que si se le quita para que tengan cuidado con los veterinarios no todos amigos acuérdense ayer le dije visitamos a cinco veterinarios Luis estaba cerrado uno nos la quería operar y los otros tres uno me mandó a otra veterinaria y otro me mandó a otra veterinaria o sea esos tres y el doctor Luis se portaron bien pero hay unos que otros veterinarios que nada más están pensando en lucrar porque me la quieren operar a la perra si la perra está bien de verdad que tengan cuidado tengan cuidado con los veterinarios muchos me comentaron aquí que en su ciudad estaba igual los veterinarios nada más pensaban en en lucrar y ya ves como Lili también tiene ese problema ya por donde ella está los únicos dos o tres veterinarios que hay por la zona pues todos nada más están pensando en sacarle dinero de alguna u otra manera y bueno nada más les quería dar este consejo que aunque pues no es muy buen consejo pero sean desconfiados del veterinario amigos a menos de que tengan un doctor Luis un doctor de confianza de toda la vida de ustedes pues ahora sí pueden confiar pero al principio siempre tengan sus dudas siempre sean cuidadosos con lo que les quieren les quieren pues hacer a sus mascotas imagínense que le hubiera llevado yo a Linda que hubiera sido una persona que nomás tiene un perro que no tiene tanta experiencia con tantos con perritos porque yo tengo mucha experiencia he tenido demasiados digo sin presumir pero sí tengo experiencia en perritos y imagínense que hubiera sido cualquier otra persona hubiera llevado a Linda Linda hoy estuviera en cirugía no era necesario sí amigos sí es sí sí se puede operar y se le quita como repito pero ella no lo necesita todavía cuando se agrave pues ya veremos la situación de operarla pero ella ya tiene 4 años con ese problema y se le quita y se le vuelve a dar y luego se le vuelve a quitar y así así que este tengan cuidado con el veterinario sí sí a veces se pasan con con nosotros que tengan buen día gracias por escucharme gracias por opinar gracias por todos los consejos algunos que me dijeron sí opérala porque se le quita y sí sí se le quita pero para qué para qué arriesgarla acuérdense que todas las cirugías son peligrosas siempre que hay una anestesia por medio y una cirugía son peligrosas y puedes perder a tu perrito ahí entonces yo prefiero controlárselo que operarla comenta aquí qué opinas y bye y ¡Gracias!